Vamos a dedicar la lección 3 a las potencias y los radicales. Por definición la potencia a elevado a m que se escribe de esta forma es en realidad multiplicar la base a m veces y la raíz enésima de a es igual a la base a elevado al exponente 1 partido por m. A como hemos dicho que consideramos siempre positivo porque por comodidad a la hora de trabajar con radicales es lo que llamamos la base de la potencia y m el exponente. Por ejemplo si calculamos la raíz de 4, la raíz de 4 es 4 elevado a un medio porque cuando no aparece el índice es 2 y sería igual a 2. Si tenemos 2 elevado a 3 por ejemplo sería 2 por 2 por 2 igual a 8. Vamos a ver algunas propiedades de potencias que se usan generalmente. La primera es que el producto de dos potencias con la misma base es igual a la potencia que tienen la misma base y los exponentes sumados. Por ejemplo si tenemos 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo esto sería 3 por 3 y 3 por 3 por 3. Si contamos esto en realidad es 3 elevado a 5 que es 3 elevado a 2 más 3. Por supuesto esto no son demostraciones son simplemente comprobaciones y una forma de aplicar estas fórmulas. La siguiente propiedad es que la división de dos potencias con la misma base es igual a una potencia donde la base es la misma elevada a la diferencia de exponentes que sería esta fórmula. Por ejemplo si tenemos 3 elevado al cubo partido por 3 elevado al cuadrado fijémonos que si hiciéramos las operaciones tendríamos 3 por 3 por 3 partido por 3 por 3. Si simplificáramos tendríamos 27 dividido entre 9 que es 3 en realidad 3 elevado a 1 que es lo mismo que 3 elevado a 3 menos 2. Recordemos aquí que si tenemos 3 elevado al cuadrado partido por 3 elevado al cuadrado esto nos quedaría 3 elevado a 2 menos 2 que sería 3 elevado a 0 y por otra parte 3 elevado al cuadrado partido por 3 elevado al cuadrado sería 9 partido por 9 que es 1 y esto es igual a 3 elevado a 0. Esta propiedad se verifica siempre podemos decir en general que cualquier base elevada a 0 es 1 siendo a por supuesto un número positivo un real positivo. La tercera propiedad sería en la potencia de un producto de dos o más factores es igual al producto de las potencias a por b por c en general elevado a n sería a elevado a n por b elevado a n por c elevado a n etcétera. Por ejemplo si tenemos 2 por 3 por 5 al cuadrado esto nos quedaría en realidad si hiciéramos operaciones 2 por 3 por 5 por 2 por 3 por 5. Si aplicamos la propiedad al cuadrado nos quedaría 2 por 3 por 5 al cuadrado. Esto en general se verifica para cualquier producto. Otra propiedad es que la potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias. Esta es una propiedad muy sencilla simplemente si tenemos 2 al cubo elevado a 4 esto evidentemente sería 2 partido por 3 4 veces y si multiplicamos nos quedará 2 elevado a 4 partido por 3 elevado a 4. La última propiedad que vamos a ver de potencias es la potencia de una potencia es siempre la misma base elevado al producto de los exponentes. Si tenemos 2 elevado a 3 dos veces por ejemplo pues sería 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Si sumamos los exponentes por la propiedad del producto tendríamos 3 más 3 sería 6 que en realidad es igual a 2 por 3 por 2. Bien todo esto son demostraciones y son un recordatorio de las propiedades de potencias. Estas propiedades se pueden generalizar para el caso de los radicales. Recordemos que los radicales son en realidad una potencia. Hemos dicho que por definición la raíz enésima de A es igual a A elevado a 1 partido por N teniendo en cuenta siempre A positivo. Las propiedades que se deducen para radicales las deducimos a partir de las propiedades que hemos visto para potencias. Por ejemplo vamos a ver que la raíz enésima del producto de factores es igual al producto de las raíces. Evidentemente tenemos aquí demostrada la propiedad si tenemos la raíz enésima de un producto. Esto es por definición A por B elevado a 1 partido por N. Por la propiedad de las potencias A por B elevado a 1 partido por N es lo mismo que A elevado a 1 partido por N por B elevado a 1 partido por N y por tanto tenemos que la raíz enésima del producto es el producto de las raíces enésimas. Lo mismo pasaría con las siguientes propiedades. La raíz de un cociente será el cociente de las raíces por las propiedades de cociente de potencias. La raíz de una potencia es igual al radicando elevado al cociente entre la potencia y el índice. Evidentemente si tenemos raíz enésima de A elevado a M esto es lo mismo que A elevado a M elevado a 1 partido por N. ¿Cómo se multiplican los exponentes? Por la propiedad que hemos visto antes tendríamos a M partido por N y así sucesivamente.